El empresario arrepentido de Púnica habría costeado el alquiler de un yete de 19 metros de eslora para navegar entre Ibiza y Formentera. David Marjaliza, el empresario de Pinto investigado en el caso Púnica, habría costeado unas vacaciones de lujo para el ex consejero madrileño Francisco Granados, el ex alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, y sus familias. Unas vacaciones entre Ibiza y Formentera que también disfrutó el arrepentido de Púnica. Es otro de los detalles de la trama de corrupción que salen a la luz con la última declaración de David Marjaliza en sede judicial, donde aseguró que financió con 60.000 euros el Congreso del Partido Popular de 2007 en el que Esperanza Aguirre fue elegida con el 92% de los votos. Unos correos electrónicos de la secretaria de Marjaliza desvelados por la Sexta y a los que también ha tenido acceso el español, se presentan como prueba por parte del empresario arrepentido para asegurar que habría costeado unos días de vacaciones de lujo para 13 personas, entre quienes se encontraban el ex consejero Francisco Granados, el ex alcalde de Valdemoro José Miguel Moreno, su hermano Jesús Moreno, y sus familias. En dichos correos, la secretaria de Marjaliza pide también a la empresaizadora, bastante comida, como, jamón y queso, boquerones, otros aperitivos y whisky cut y zark a bordo, porque son gente que come bastante. 600.000 euros a cambio de contratos el empresario de Pinto también defendió ante el juez que instruye el caso, Manuel García Castellón, que pagó 600.000 euros al ex consejero y ex alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, a cambio de que le adjudicara la construcción de un colegio en dicho municipio, en su declaración ante el juez. Que duró más de dos horas y media, el empresario defendió también haber pagado 60.000 euros al Partido Popular a nivel nacional a instancias de Granados para ganarse el favor de dicho partido frente a su adversario Ignacio González, la defensa de Granados, por su parte, rechaza todas las afirmaciones de Marjaliza.